Si tú no vas, eso se cala, siempre irán las estrellas, y se mueva, si tú no le vas, si un río crecerá, que saldrá de mi alma, que su obra se teca, si tú no te vas, si tú no te vas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!